Hola a todos ustedes, mi nombre es Ángel Villazón, ya en alguna oportunidad me he presentado, gerente general de la empresa Belén Gestión Inmobiliaria Servicios Empresariales SAC. Bueno, a raíz del video en YouTube que se colgó sobre los servicios profesionales que nosotros ejecutamos para vender todo tipo de inmuebles, que estamos hablando de departamentos, casas, terrenos, locales comerciales, industriales, entre los terrenos están terrenos agrícolas, zonas industriales, hay muchos mercados que trabajar. Pero este video está única y exclusivamente direccionado a que usted sinceramente se informe de cuál es un sistema comercial que debemos de aplicar para vender un inmueble. ¿Cuál es el trabajo que nosotros hacemos frente a la venta de un inmueble? ¿Qué hay detrás de aquel agente inmobiliario que te dice yo te vendo un inmueble? ¿O qué hay detrás de aquella empresa inmobiliaria como la nuestra que te dice yo te vendo un inmueble? Porque muchas veces se puede estar direccionando una venta, pero debemos tener los argumentos para venderlo. ¿Por qué? Porque de por medio hay miles de dólares, no estamos hablando de soles, hay miles de miles de dólares. Tengo inmuebles de 500, 800, un millón de dólares, no tengo inmuebles de 50 mil dólares, como tengo inmuebles también de 100 mil y todo eso suma. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estamos hablando de un bien con un gran capital. El inmueble, un inmueble cualquiera que fuera su tipo, es el producto más caro del mundo. Y siendo el producto más caro del mundo, también tiene que ser el producto mejor vendido del mundo. Yo creo que me estoy dejando entender. Hay diferentes sistemas con los cuales se trabajan los productos. Una cosa es vender un auto y otra cosa es vender un inmueble. Una cosa es vender un seguro y otra cosa es vender un inmueble. Y así se diferencian los servicios profesionales que nosotros ejecutamos. ¿Por qué ejecutamos ese tipo de video? Ejecutamos este tipo de video para que ustedes se informen. En la oportunidad anterior que hemos hecho el video y que vamos a seguir haciéndolo, nosotros habíamos hablado de todo tipo de inmuebles. ¿Qué hace Belén Gestión Inmobiliaria para vender todo tipo de inmuebles? ¿Verdad? En esta oportunidad nos estamos direccionando a aquellos propietarios que tienen de todo el Perú, porque estamos hablando de todo el Perú, de los 24 departamentos del Perú. Bueno, ahora nos vamos a direccionar a todos los inmuebles que son casa habitación, que son departamentos y que son casas. ¿Por qué? Porque son segmentos diferentes de tipo de inmuebles, para un tipo de inmuebles. Por ejemplo, una cosa es vender un local comercial donde yo voy a obtener una rentabilidad y otra cosa es vender un departamento donde yo voy a vivir. Por eso se llama casa habitación. Una cosa es vender un terreno olícola, donde también me va a generar una rentabilidad y de acuerdo a la certificación, ¿qué puedo hacer ahí o qué puedo cambiar ahí? También voy a tener una rentabilidad y otra cosa es tener una casa de 400 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque es casa habitación, que se puede convertir mañana más tarde en un terreno de acuerdo al tipo de certificación. Para mí es sumamente importante que ustedes sepan esto. ¿Por qué? Porque el trabajo comercial de una casa habitación, estamos hablando de un departamento, de una casa normal en cualquier distrito o departamento del Perú. Es totalmente diferente el sistema de trabajo. ¿Por qué? Primero vamos basándonos en algo que es sumamente importante. El departamento y la casa tienen una tasación real como cualquier inmueble. La tasación real la ejecuta un ingeniero, un arquitecto, que está registrado en la superintendencia de banca y seguros. Si no está registrado, no es tazador, porque muchos se dicen tazadores cuando no están registrados. Y eso no significa ser un tazador. El que es ingeniero o arquitecto no es que yo tase una propiedad. Para eso hay registros, para eso hay códigos, para eso hay diplomados, maestrías y muchas cosas más. ¿Qué es lo que sucede? De que la tasación real, yo les quiero informar, es la primera base para la venta de un departamento o casa. Se taza por intermedio de características muy específicas, como por ejemplo, el área de terreno, siendo casa el área de terreno, el área de construcción, que lo vemos nosotros, acabados, año de antigüedad y ubicación. Partes muy importantes, cinco puntos muy importantes para tazar un inmueble. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no se va a comparar lo que es una casa que está frente a parque, y si está en una avenida, o un girón, o frente a un mercado. Todo eso influye para la tasación de un inmueble. Y así como influye para la tasación de un inmueble, influye para lo que es la tasación de un departamento. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros ejecutamos la tasación comercial respectiva, que es uno de los servicios profesionales que nosotros, como Belén Gestión Inmobiliaria, Servicios Empresariales SAC ejecutan. Nosotros a ustedes, lo primero que hacemos, si quieren, si toman nuestros servicios profesionales, es ejecutarle una tasación comercial, que significa que es la suma de la tasación real con el precio comercial con que se lanza el mercado. Normalmente un tasador oficial les da a ustedes un precio de tasación real y comercial, pero nosotros ejecutamos una tasación también comercial con la diferencia de que le sumamos un poco más el precio para tener un margen de negociación y poder en sí ver la reacción del mercado inmobiliario frente a las herramientas que utilizamos, como les dije anteriormente, que son la publicidad, la promoción, el marketing y las relaciones públicas inmobiliarias. ¿Por qué nosotros ejecutamos esa tasación? Porque sin esa tasación no es un sondeo, señores, yo quisiera que sepan algo, señores propietarios, sino una tasación. Una cosa es un sondeo cuando yo entro a un portal de publicidad inmobiliaria y sondeo a ver cuánto está el mercado de acuerdo a la casa que veo en tal portal, en tal medio. Ese es un sondeo. O llamo a un colega de agente inmobiliario o mi vecina vendió a tal precio, mi vecino vendió a tal precio y piensan que el predio, el metro cuadrado va a costar lo mismo. Y no es así. La venta de un inmueble no es por metro cuadrado, la venta de un inmueble es por características del inmueble. El metro cuadrado es algo referencial. Es por ello que nosotros lo primero que hacemos para la venta de un inmueble es ejecutar una tasación real comercial con que nosotros vamos a vender el inmueble y colocarlo en todo el mercado a nivel nacional. ¿Por qué nos basamos en eso? Estamos hablando de solo las personas que tienen casas y departamentos. ¿Por qué nos basamos en ello? Nos basamos en ello simple y sencillamente porque este precio va a estar direccionado a un mercado. Y si yo sobrevaloro ese inmueble, simple y sencillamente nunca lo voy a vender. Y si yo menosprecio ese inmueble, simple y sencillamente estoy desperdiciando dinero. Por eso debemos tener una tasación real comercial. La tasación real comercial es la suma de la tasación normal que hace un profesional con el precio comercial lanzado al mercado. Pero mi precio es un poco más elevado. ¿Por qué? Porque llego a mayor demanda por el sistema comercial que tenemos donde utilizamos las herramientas científicas más importantes a nivel mundial. Porque el marketing inmobiliario es un marketing profesional a nivel mundial. Yo no he descubierto la pólvora. Ahora, acá se da un tema, un caso sumamente importante. La empresa o agente inmobiliario o asesor profesional en todo lo que es el rubro inmobiliario a nivel nacional y a nivel mundial, si no tiene un marketing profesional inmobiliario, simple y sencillamente no está ejecutando las cosas que debería ejecutar para sacarle el mayor precio del mercado inmobiliario. Yo me direcciono así como ustedes porque soy directamente muy profesional en mi campo y aquí no es que esté contando cuentos. Simple y sencillamente son realidades profesionales que cualquiera. Ustedes lo leen en un marketing inmobiliario, cualquier... Entran a Google en marketing inmobiliario, van a saber precisamente lo que les estoy diciendo. Uno de los países más importantes en lo que es el rubro inmobiliario es España. Y España, casualmente, es un país de Europa que tiene el marketing inmobiliario, se podría decir, científicamente comprobado, más perfecto dentro de su género. Y lo primero que ellos enfocan es en el marketing, en la publicidad, en la promoción, en lo que es las relaciones públicas. Acá no se da mucho, en esta cultura inmobiliaria peruana no se da mucha referencia e importancia a ello. Nosotros en Belén Creación Inmobiliaria sí le damos importancia. ¿Por qué? Porque ya teniendo una tasación real comercial, nosotros tomamos fotografías del inmueble. Las fotografías tienen que ser bien tomadas, en primer lugar. De todos los ambientes del inmueble, de todos los ángulos. ¿Cómo está la calidad de los clóset? ¿Cómo está la calidad de los pisos? ¿Cómo está distribuido? ¿Si tiene buena iluminación? ¿Si tiene buena distribución? A la margen de los años de antigüedad se tiene que tomar la fotografía para que aquella persona que está interesada por ese departamento o por esa casa vea en su total plenitud en qué condiciones está y efectivizamos tiempos. En segundo lugar, se toma las fotografías, así como se han tomado internamente, externamente. Para que se vea dónde está ubicado ese departamento, esa casa que tú tienes. Si está ubicado en un parque, frente a un parque. Si está ubicado en un girón, en una avenida. Si hay tiendas comerciales, tiendas por departamento, puede haber un Ripley y un Saga. Todo eso se toma. ¿Por qué se toma, señores? ¿Por qué? Porque la fotografía va a crearle una necesidad a la persona. Va a decir, mira este inmueble en qué condiciones está. Nosotros no nos basamos en 4, 5, 10, 20 fotografías. Si tomamos 100, 100 las tomamos. Si tomamos 200, 200 las colgamos. ¿Por qué? Porque eso nos permite efectivizar tiempos. ¿Por qué efectivizamos tiempo? Porque primero, creamos una necesidad y cuando nos llaman, le mandamos un link publicitario fotográfico, la memoria descriptiva, y esa persona, ya viendo el link publicitario fotográfico, va a ver por todos los medios, por todos los lados, en todos sus ángulos, en todos sus ambientes internos y externos, el inmueble, y va a permitir que mañana más tarde saque una cita. Y ya no se va a quedar sorprendido que no le enseñaron esto. Al contrario, ya se va a ir con una proyección de ofertar, porque le interesa el inmueble. Eso se llama un marketing profesional, utilizando lo que es la promoción. Yo promociono la casa, el departamento, lo promociono mediante las fotos inicialmente. Después, posteriormente, cuelgo en portales de publicidad inmobiliaria, con la memoria descriptiva. Posteriormente, cruzo información, con los cuales, para mí es de suma importancia, cruzo información con casi 9000 agentes inmobiliarios, agencias inmobiliarias importantes, franquicias importantes, como Rema, Cowell Banker, Engel Walker. A ver, eso es un cruce de información de gran nivel e importancia. Ese es un marketing profesional, donde la propiedad que yo tengo a cargo, la responsabilidad de venderla, simple y sencillamente se va a direccionar a qué? A que todo el Perú lo conozca. Pero todo el Perú son todos los agentes inmobiliarios profesionales. Yo tengo la satisfacción de decirles a todos ustedes, de que cruce información con muchos profesionales, con muchos profesionales del medio. Yo les aconsejo a ustedes que lo hagan también, pero que lo hagan al margen de que tomen los servicios profesionales de Belén Gestión Inmobiliaria, si no se preocupen expresamente en hacer trabajar a los profesionales del campo, que son agentes y empresas inmobiliarias. Ustedes decidirán con quién trabajan, porque ustedes son los clientes. Es por ello de que, posteriormente a ello, nosotros cruzamos información sobre este inmueble con todos los bancos del Perú, con el Departamento de Créditos Hipotecarios, con cada sectorista que tiene créditos aperturados, vigentes, preaprobados y que están en espera de ese tipo de inmuebles. Cruzamos información con redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Cruzamos información a nivel internacional. Acá se tienen tres departamentos sumamente importantes. El Departamento Comercial, se tiene el Departamento de Promoción y se tiene el Departamento de Publicidad. Y el que habla es el que ejecuta los cruces de información para abrir contratos y cerrar contratos en notaría. O sea, acá hay un equipo profesional. No solo se trata de colgar un letrero que es parte de nuestro trabajo. No solo se trata de ello, sino se trata de correr verdaderamente un inmueble. Porque si no se corre, ¿de qué corretaje estamos hablando? Es por ello, señores propietarios, y con esto me despido, ¿ya? Es por ello que yo quisiera que ustedes estén alertas sobre nuestros servicios profesionales. Yo sé que tú me estás escuchando, señor propietario, señora propietaria. Sé perfectamente que no se está vendiendo y ustedes se preguntan, ¿por qué no vendo? ¿Por qué pasa tanto tiempo y no vendo? Yo les quiero decir algo. No venden porque ustedes no son agentes. No venden porque ustedes no son agencias inmobiliarias. Denle la oportunidad a los profesionales del Perú que tienen cultura inmobiliaria, que son gente preparada, que son gente que sabe que es una tasación, son gente que sabe que es un marketing profesional. Por eso yo les digo, al margen de cualquier situación, esto se trata de una cultura inmobiliaria. No se fijen en la comisión. Fíjense en el costo de su propiedad. Hay personas, increíblemente, que siendo propietarios, más se fijan en la comisión de la gente o de la empresa inmobiliaria que en el costo de su propiedad, y es algo increíble. Fíjense, si se fijan en ese agente, si se fijan en esa empresa, fíjense que ese agente sea un profesional en el área comercial inmobiliaria. Fíjense que ese agente tenga un sistema comercial. Fíjense que ese agente cruce información y obtenga una buena sinergia con el propietario. Fíjense que ese agente sea cerrador de negocios. Yo lo que estoy haciendo usted con usted en estos momentos es persuadiendo que tome mis servicios profesionales. Pero también persuadiendo que tome los servicios profesionales con las personas que usted realmente conoce y cree que son profesionales en el rubro inmobiliario. Porque acá hay más de 9000 agentes inmobiliarios y hay miles, miles, estamos hablando miles de inmuebles. Pero a veces los empresarios, a veces las constructoras, a veces en este caso estamos hablando de los propietarios de departamentos, ¿no? Y en este caso de casas habitación como departamentos y casas normales, ¿saben qué quieren ser? Quieren hacer el papel de agentes inmobiliarios. No lo hagan, señores. No lo hagan porque no los va a ayudar eso. Porque las personas preparadas no se trata de que ustedes colocan en un medio de comunicación se ven de casa. nada más. No, es un sistema comercial. Por eso Belén Gestión Inmobiliaria tiene un eslogan el cual lo hacemos una visión, una misión que es vender un inmueble. Somos el único sistema comercial inmobiliario del Perú. ¿Por qué? Porque trabajamos sobre cuatro bases importantes, herramientas importantes que son la publicidad, la promoción, el marketing y las relaciones públicas. Porque lo que yo estoy haciendo con ustedes en estos momentos son relaciones públicas. Conóceme. Quiero que me conozcas. Quiero que sepas quién es Ángel Villazón. Quiero que sepas quién está detrás de Ángel Villazón con un equipo comercial. Quiero que sepas qué vamos a hacer para vender tu inmueble, tu departamento casa. Estamos hablando de miles de dólares de por medio. Yo con esto termino esta grabación, este video. Les agradezco por la atención prestada. Este video específicamente ha sido hecho para el segmento de propietarios de casas y departamentos. Estamos hablando del segmento de tipo de inmuebles, del tipo de inmuebles casa habitación. A nosotros nos pueden ubicar al 425 5597. Se pueden comunicar con servicio y atención al cliente, sean propietarios, sean constructoras. Ya posteriormente vamos a hablar con las... También vamos a hacer un pequeño segmento de las constructoras. ¿Qué hacemos para vender a una constructora tanto en plano como físicamente? Pero en este caso nos pueden llamar al 425, repito el número, 5597 o al 968-225-935. 968-225-935. Les digo con esto y finalizo. Denen la oportunidad a todos los agentes y empresas inmobiliarias que ustedes puedan tener la confianza suficiente para venderle sus inmuebles. porque si ustedes no lo hacen pueden estar perdiendo tiempo o pueden estar perdiendo dinero. Me despido. Mi nombre es Ángel Villazón Luna. Les agradezco por la atención prestada y como siempre estamos a sus órdenes. Que tengan muy buenos días. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.